Vale, pues muy bien señores, vamos a pelear en esta ocasión Con Sakarosa Obtén la victoria en 6 rondas o menos, con menos de 2 personajes derrotados Y obtén la victoria a secas, vale, vale Bueno, pues no sé, veamos que ocurre aquí A ver si tenemos suerte también Venga, sin miedo, Sakarosa Juguemos Venga, vamos a ver Vale, tiene a monas en línea Sakarosa, eh Hay que tener cuidado, señora, hay que tener cuidado siempre Vale, esta creo que la voy a quitar de momento Cuando tu personaje ha usado una habilidad que ya ha sido usada en esta ronda Esta de momento también la voy a quitar Sí, yo creo que por ahora... A ver qué pasa, señores, a ver qué pasa Porque claro, tenemos cartas básicas de cojones A ver, Diluc, necesitamos dados Piro Tres por lo menos Eso sería ideal Ni uno, bueno, uno Pero aún así vamos a tirar otra vez Solo necesito dos más, por favor Oh, por poco, qué cerdo Bueno, no pasa nada Bueno, no, aún tenemos una pequeña solución Pero no sé si la quiero ejecutar Lo que quiero es Poner Espada ligera Sí, voy a hacer esto No puedo, ¿no? Tengo que... Ah, no puedo Vale, voy a intentar atacar Ya, vamos a empezar atacando Sí Hay que hacerlo, señores Hay que hacerlo A ver qué ocurre aquí Hay que tener mucho cuidado, eh Vale, este... Acumulado tres palomas Un nodo y dado Y este, ¿qué hacía? Después de que algún personaje de los... Jugador inflija daño Esta carta como una carne Sí Vale Joder, tres Pero, ¿por qué tres? Qué cerda Sin respeto, eh Sacarosa Cerda Vale, tres Pues yo también Venga, va Nada mal Poco a poco Vale, a ver Sería bien tener la delantera Vale, mi turno ya no puedo hacer nada Así que fuera Final de la ronda Por ahora, fuera Estaría muy bien conseguir ahora cuatro dados crío, tío Cuatro dados crío Sería una maravilla, de verdad Una maravilla Tremenda Cuatro dados crío Nada, tío Me sale Nanemo que no tengo nada, tío Es que siempre hace lo mismo el juego, tío Dos crío, por favor Joder, tío Siempre... Bueno, voy a hacer algo, voy a hacer algo, voy a hacer algo Quiero intentar hacer algo Mmm... No sé si lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar Esta que hacía Tu personaje obtiene energía Esto lo voy a... Esto por quitar este Porque este al principio O sea, está bien, pero... No sé, tío Cuesta mucho llegar a eso A ver Esto lo puedo hacer Esto es lo que quiero ¡Bum! ¡Bien! Vale, eso era... Yo creo que lo mejor que podía hacer ahora mismo Vale, ha cambiado a Mona Perfecto, me toca Eh... Claro, ¿qué puedo hacer ahora? No voy a descartar nada Voy a intentar Colocarle Mandoble Aquí A mi amigo Diluc Y... Creo que esto No puedo hacerlo No puedo... Ah, no cumplo los requisitos Su personaje en combate actual Bueno, da igual Eh... Ahora mismo no puedo hacer más Fuera Ya tiene a Mona, eh Cuidado Uno Bueno, estoy acojonado, eh Cada vez que me atacan Me acojona Cuidado con la sim... Bueno, tiene una invocación ahí Que me sacará no sé cuánto de vida Hay que tener cuidado Uno Bueno, fuera Vale, eso para Fischl viene bien Actúas primero Ronda 3 Joder, vaya mierda Tío, mirad estos dados Es que siempre en contra mía Siempre salen los elementos que no tengo Tío Qué casualidad, eh Es que hay que creérselo Hay que creérselo Vale, fase de acciones Mi turno Imposible llegar A lo que quiero Ok, a esto le saco 3 Tú por hacer eso, eh El arco ¿Qué gasto? Gasto Estos dos Vale, sí Vale, no me importa Es decir Tu personaje en combate, no Esto no Esto que hacía Esto solo lo puedo tener Cuando En combate está Fischl Vale Voy a tener que hacer esto Y creo que Esto cuando ya me sacamos Vale Creo que esto va a ser bueno Ahora mismo No lo sé, la verdad Pero bueno Esto no me interesa Voy a tener que atacar Hay que ir atacando, señores Hay que ir atacando Hay que seguir reforzando A los personajes Nada, nada, nada Mi turno Yo creo que ahora mismo Voy a cambiar a Fischl Voy a cambiar a Fischl Y la dejamos ahí Seguramente me ataque El rival Hostia Esta carta No me gusta Huele muy mal Cuando tu persona Comerde Se mitiga Un punto De ese daño Número de usos Yo aquí no tengo nada que hacer No voy a hacer nada Así que voy a Finalizar ronda Vale Fase final Tiene mala pinta Realmente esto Porque O sea En menos de 6 rondas No creo que matemos A estas dos Joder Vaya mierda de carta Me acaban de poner Ronda 4 Aquí hay que empezar A atacar O sea Necesito 3 Dados Electro Vale Bien Bien Han salido 2 Aunque bueno Este me va a servir también Creo Como dado Electro Vale 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 Creo que voy a poder hacer Lo que quiero Turno del rival Cuidado Que empieza el rival Y eso no me gusta Eso no me gusta Eso Cuidado Catalizador Está fuerte Ahora Ay Tengo un poco de miedo Vale Entonces Mi objetivo es Sin duda Vamos a ir usando Estas cosas Vale Turno del rival Ha declarado el final De la ronda Dice Pero que le pasa Vale Yo voy a intentar Poner Sí Voy a cambiar Aún puedo realizar acciones Me dice Pues señores Voy a sacrificar Punto de energía De hasta 2 personas En reserva Esto puede estar bien Pero prefiero hacer otra cosa Lo siento Voy a sacrificar esto Creo que sí Esto Pum Vamos Diluc Buah No me esperaba eso Pero bueno He hecho una sobrecarga Porque al parecer Ha habido una reacción Ahí elemental Jodidamente tremenda Tremenda Señores Aún puedo realizar acciones Me dice Vale ¿Qué puedo hacer? Tu personaje En combate Vale Esto estaría bien Porque así Si tenemos suerte Esta ya no la puedo utilizar ¿Verdad? No tengo dados Porque no Pone cero Así que no puedo atacar No puedo hacer nada ¿De acuerdo? Ay señor Se sufre Se sufre Bien ahí Joder Bien Ahora el objetivo Es que salgan piros Muchas Muchos dados Piro Sería tan perfecto Bueno Dos No está mal Necesitaría Uno más Por lo menos Vete a la mierda No, no Que se vaya lejos Si quiere Que le vaya bien O que no le vaya bien Me da igual Como le vaya A ver Por favor Cuidado que La sacarosa Me está jodiendo la vida Y encima Me acaba de hacer Un cambio Que no quería Vale Claro Esto tres No me interesa Voy a intentar Voy a tener que Hacer cosas Voy a poner esto Para que esto ataque Esto que hacía Antes de que termine Esta ronda Todos los ataques Normales Pues este Para ti Y ahora voy a Puff Esto estaría bien Tu personaje en combate En la fase final Claro Necesito Es que claro Otra cosa que puedo hacer Que yo no sé cuánto Le puedo dañar con esto Menos cinco Menos uno Es que voy a tener que hacer algo Me la voy a jugar Hay que arriesgársela Hay que ir a por todas Hay que matar A sacarlo ¡Bum! Y le quitamos una Vida a Shangri Vamos bien Vamos bien Pero esto Se pone tenso Señores Se pone tenso Es así Y nos curamos No me acordaba de eso Tío Es verdad Que teníamos una carta Que encima Al usar ese ataque Nos Vale, vale, vale Voy a intentar No sé si esto me va a salir bien Si me mata Bueno Lo he intentado Puedo realizar acciones Bueno Por lo menos Puedo ir atacando Si me mata un personaje No ocurre nada Pero al menos Le quitamos vida ¿Puedo realizar acciones? Pues voy a No puedo No puedo Bueno No sé qué puedo hacer realmente Me dice que sí Pero no sé realmente Qué puedo hacer Así que voy a declarar El final de la ronda Y ahora le sacará ¡Bua! Ya está tío ¡Qué maravilla! ¡Dios! ¡Qué maravilla! Esto ha ocurrido No sé ni cómo Tío No sé ni cómo Pero hemos derrotado A Sakarosa Lo siento amiga Nos da esto Para Sakarosa Que puede estar muy bien También se lo pondré En algún mazo Pero ya está señores Esto hay que celebrarlo Esto es increíble Debes, debes Yo confío en ti Sakarosa Sé que vas a mejorar Con el tiempo Pero nadie se ve Cuando Vale pues Nada Lo mismo de siempre Ya vemos aquí Que ahora tenemos también A Sakarosa Completadísima Y nos da esa carta Que está muy bien Entropía caótica Para Sakarosa Esto es Perfecto ¡Gracias!